Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan en este recinto legislativo y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. El derecho a la salud es uno de los derechos humanos más fundamentales, porque padecer de una enfermedad y ser ignorado por la sociedad es indigno para el paciente e indignante para la sociedad en la que vivimos. Con el IMSS-Bienestar y todo el gobierno federal, además de las grandes gestiones de la gobernadora Mara Lezama, la transformación en materia de salud ha avanzado, ha avanzado hacia un sistema universal de salud, pero hay un tema que sin duda alguna no se puede quedar atrás y es, como bien lo comentaban, la salud mental. Las enfermedades mentales no son de segunda categoría. En muchas ocasiones son un riesgo para la vida y un factor incapacitante para el estudio, el trabajo y el desarrollo de una vida digna. Es de elemental justicia que en el segundo piso de la cuarta transformación fortalezcamos hacia un sistema de salud público con atención a la salud mental. De eso se trata precisamente esta iniciativa, de brindar herramientas concretas para garantizar el derecho a la salud mental de las y los quintanarruenses. Esta ley progresista toma en cuenta la necesidad de atender casos de urgencia y dar seguimiento a los casos diagnosticados. Una iniciativa que los pone a Quintana Roo como un estado ejemplar en la transformación del sistema de salud. Quiero agradecer a la Comisión de Salud, a toda la bancada de mi partido y a todo este congreso que estoy seguro que se sumarán a esta iniciativa, que trabajaremos en conjunto con el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Salud. Compañeras y compañeros diputados, sin importar colores, los invito, nos acompañen a los trabajos de esta iniciativa que estoy seguro que todas y todos tienen mucho que aportar. Esto es de lo más elemental en lo que toca la dignidad de las personas, así que les invito que vayamos juntas y juntos como un solo Quintana Roo. Con la mente puesta en ustedes, en todas esas personas que lo necesiten y con el corazón dispuesto a los que nos tienen aquí, al pueblo de Quintana Roo. En especial para quienes estén luchando con ideas o han tenido pensamientos suicidas, para quienes han perdido a un ser querido por esta causa, para quienes atraviesan una crisis de trastorno de salud mental, para quienes no tienen redes de apoyo, para quienes han sido ignoradas e ignorados y para quienes les asusta pedir ayuda porque no están solas, no están solos. Hablemos de la salud mental porque entender es atender. Muchas gracias.